Con la proyección y aceptación que vienen teniendo, los militantes del partido Somos Perú vienen realizando trabajos de consolidación de caras a las próximas elecciones regionales y municipales del 2018. Bastante contentos por la proyección que estamos teniendo y la aceptación de convocatoria. Como te comentaba, Somos Perú es un partido que no tiene nada que ver con la corrupción. Son 18 años de trabajo municipal y regional y la expectativa es que la convocatoria es que gente de buena voluntad, de transparencia y de liderazgo van a asumir este rol de las próximas elecciones. El médico Carlos Lobarte López y el exalcalde de Carguaz, José Mejía, tiene a su cargo la coordinación de toda la zona Sierra de Ancash. Yo soy secretario regional de la zona Sierra, conjuntamente con el futuro alcalde José Mejía, de Carguaz por Quinta Vez, gracias a su gestión. Y recibimos la directiva nacional de que queremos convocar a toda la población que tenga buena voluntad de trabajar por su región y principalmente por la identidad que les conoce. Loarte anunció que tendrá mucho cuidado al momento de elegir a sus representantes, teniendo en cuenta su trayectoria y proyección social. Lo más importante, como toda persona, es su trayectoria de vida. Yo puedo tener un file estupendo académico, pero la trayectoria es de proyección social, uno, nivel académico, y tres, vocación de servicio y liderazgo. Eso lo tenemos todos, pero lo que le diré es justamente convocar a los mejores cuadros y de ahí realmente elegir a la comunidad que proponga a los futuros candidatos electorales. Nosotros no vamos a imponer, como son otros partidos. Lo único que hacemos nosotros es seleccionar y realmente llevar a cabo la selección del futuro. Los omistas manifiestan que su principal carta es la transparencia y capacidad para solucionar los problemas que demanda la población. Somos Perú, no va a ser el salvador del mundo. Nosotros por eso hemos estado dando puentes con otros partidos, con otros líderes, para que el plan de gobierno sea para 25 años. Y yo sé que la región, que ahorita estamos en menos cero, de acá a unos 20 años va a ser la primera en el Perú. Es nuestro anhelo.